Ok, ahora vamos a cambiarlo de hacia adelante y hacia atrás, es lo mismo, tienen que aprender a hacer todo el peso en una pierna, en un pie y en el otro pie, hacia adelante y hacia atrás, adelante, cadera relajada, hacia atrás, cadera relajada, ahora, cuando van a hacer este movimiento, lo que tienen que pensar, cuando ya van a añadir la columna, el movimiento de columna, lo que tienen que pensar es en el pecho, más que los hombros, entonces cuando vamos a empezar con todo el peso en el pie de adelante, estamos parados derecho, si, o sea relajados, cuando vamos a movernos hacia atrás, vamos a mandar primero nuestro upper body, nuestro cuerpo de arriba, ¿cierto?, abriendo el pecho y vamos a empezar a dejar que se dañe nuestro peso hacia atrás, cuando ya ponemos, ya no hay más, hay un límite, porque nuestro pie cayó en el piso, empezamos a disociar cada columna vertebral hasta que la podemos stacking, stacking, o sea vamos a ir una, 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 ok, se los voy a mostrar de nuevo, van hacia atrás, abren el pecho, empiezan a dejar que el peso se vaya para atrás, cuando ya está atrás, empiezan a meter el pecho, ¿cierto?, ahí están usando el abdomen, los abdominales y empiezan a enderezar y se paran normal, o sea, cadera relajada, no se paran por las cadenas hacia adelante, no doblan mucho la espalda, cadera relajada, ahora cuando el peso está en el pie de atrás, van a dejar que el pecho entre, se vaya hacia adentro, como que alguien se está presionando acá, y automáticamente los hombros se van hacia adelante, pero no es que ustedes hacen un movimiento con los hombros, sino que lo hacen con el pecho, y empiezan a dejar que el cuerpo de arriba, la parte de arriba del cuerpo, empiece a ir hacia adelante, hacia adelante, cuando ya hace peso, cuando ya llega al pie, el peso del cuerpo, la parte de arriba, ustedes empiezan a sacar el pecho y a enderezar la columna, siempre activando los músculos abdominales, siempre en la columna por columna por columna, entonces estamos en el pie de atrás, metemos el pecho y empezamos a irnos hacia adelante, y después lo unemos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, yo siempre pienso una serpiente, y siempre estoy cambiando de peso, me van a quedarme con los pies enterrados en el piso, porque ahí puedo dañar, no dañarlo, pero por lo poco causar dolor al dolor, la parte de abajo de la espalda, porque ahí ya empieza a usar compensación de pronto, eso no es fácil y es más seguro para la espalda. Y este movimiento, si lo hacen con conciencia, de verdad que les ayuda a que muevan los dos por una, una por una por una por una, es tener conciencia de su cuerpo y su movimiento, para que puedan sentir la serpiente. Pueden imaginar que tiene una serpiente que se mueve, hacia adelante, después la pueden cambiar, pueden cambiar de la pérdiz hacia atrás, la pérdiz primero, o el hombro primero, y así es como bailamos un poquito de Bersidenzuc, Bersidenzuc es muchísimo más pasos, pero este es uno de ellos. Ok, ahora vamos a demostrar los movimientos con música, ahora, Bersidenzuc se llama Zuc, porque después de que la lambada la dejaron de Febucín en Brasil, uno de los tipos de música que se parecía mucho al beat de lambada es Zuc, que es Canine, ahora nosotros esperamos que bailamos Bersidenzuc, porque usamos ese ritmo para nuestros pasos, pero cualquier canción que tenga ocho beats, como en Hip Hop, R&B, Brazilian Zuc, hasta Reggaeton, se puede usar, pero hoy vamos a usar una canción que podemos usar, por copyright reasons, ustedes saben como es copyrights lady, entonces vamos a usar una canción y les voy a mostrar el movimiento. Ok? Jerry, música, por favor. Jerry, música, por favor. Jerry, música. 3, 2, 1. ¡Bravo, bravo! Muy bien, sin más que añadir, nos vamos a despedir de Merisa, agradecerle por este video en el cual nos ha enseñado un movimiento del sub, yo lo practico en las clases, no crean que sale enseguida, no crean que sale enseguida, pero es muy interesante el movimiento y voy a seguir posteando de diferentes bailes, diferentes tipos de movimientos que le pueden ayudar a movilizar su columna, así que es el movimiento del topo shi, para los que recuerdan y son de mi plaga al topo shi cuando hacía ese movimiento, ¿no? Bueno, y una cosita que queremos aclarar, pedimos mi disculpa a los latinos, a todos latinos, cuando se nos escapa un término en inglés, yo años atrás, me acuerdo que estaba en Argentina y decía, estos que se van allá a Estados Unidos y vuelven acá hablando y no se acuerdan de las palabras en español, pero a veces ocurre uno tantos años viviendo acá todos los días diciendo palabras que se nos mezclan, el spam, pasa, perdón, 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 si dice perdón, bueno, perdón, perdón, perdón. Muy bien, para todos los que quieran contactar a Melissa, Melissa, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, dos canales de social media, medio social, Instagram, me encuentran por amelisah30, amelisah3, número 0, Melissa es con dos S's. La descripción la voy a poner acá abajo para que estés la técnica. Y en Facebook, Facebook me pueden encontrar por, no me acuerdo en este momento como me buscan, pero traten en la descripción. La voy a poner en la descripción. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube y prender la campanita para poder seguirme y recuerde buscarme también en el Facebook Fernando Soturio RPT. Síganme en el Facebook, síganme en YouTube, va a haber mucho material y muy interesante para que usted aprenda cómo cuidar su cuerpo. Muchas gracias por estar ahí, los vemos, los vemos, los veo en nuestro próximo video y espero poderla tener de nuevo en algún momento a Melissa enseñándonos algo de nuevo, ya que ella es una occupational terapia, ¿ya? Una terapia ocupacional. Hasta luego, gracias. Nos despedimos. Bye. Bye. Hasta luego. Adiós. Los veo en el próximo video.